Perdónanos, Yahweh Perdóname, oh Yahweh Yo quiero serte fiel Perdóname, oh Yahweh Yo quiero serte fiel Perdóname, oh Yahweh Perdona mis pecados Y mis transgresiones Perdona mis pecados Y mis transgresiones Perdóname, oh Yahweh 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 Yahweh, hoy volvemos a ti, por medio de la lluvia. Yahweh, Yahweh, hoy volvemos a ti, por medio de la lluvia. Yahweh, 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 Yahweh. Por medio de la lluvia, por medio de la lluvia. Yahweh, Yahweh, hoy volvemos a ti, por medio de la lluvia. Yahweh, Yahweh, hoy volvemos a ti, por medio de la lluvia. Yahweh, Yahweh, hoy volvemos a ti, por medio de la lluvia. Yahweh, Yahweh, hoy volvemos a ti, por medio de la lluvia. Yahweh, hoy volvemos a ti, por medio de la lluvia. Yahweh, hoy volvemos a ti, por medio de la lluvia.